El Gordo del Circo El Gordo del Circo El Gordo del Circo Con un buen equilibrio Un posgusto también muy afrutado Matices anisados incluso Y con un paso ligero por boca Nuestro Gordo del Circo Entendemos que es un vino que por su untuosidad Marida bien con pescados Pero también con arroces Con salsas marineras Y pastas incluso Para mayor información no dudéis en visitar nuestra web www.casarrojo.com Así como nuestras redes sociales Gracias y esperemos que lo disfrutéis